El desierto de Mojave Encontraron una excavación donde habían algunos objetos y terminaron desafortunadamente acá Y esa es la razón por la cual este sitio está decorado de esta manera Así que quiero que vean, son tres muñecas como de un material tipo yute Están protegidos en una urna la cual puede ver cualquiera Desafortunadamente está en un sitio privado donde tienes que pagar muchísimos cientos de dólares para poderlo ver Así que aprovecho y les muestro lo que hay Están haciendo limpieza así que es posible que ustedes encuentren algún tipo de ruido en el sitio Así que estoy aprovechando para contarles de qué se trata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!